Un equipo que lucha por la grandeza, necesitó de un penal para irse a los penales contra el Comunicaciones de Guatemala. ¡Qué grandeza! Eso es vergonzoso. Oh, no, históricamente grande. Eso es vergonzoso, pero vean la felicidad. Esa es la diferencia entre equipos de Metrópolis, equipos de Metrópolis, hay pocas Metrópolis en el mundo, y equipos que no son de Metrópolis, equipos que están acostumbrados a la crítica constante. A lo tigre. Vean, yo estoy enojado. Emocionante, hasta el final. Nahuel Guzmán nos regaló el momento de la Conca Champions en octavos de final, imagínense. Ya no importa lo que pase, cuarto, semifinal. ¿Escuchó eso? Tigres ya nos regaló el momento de la Conca Champions. No, sí, el momento más emocionante. Ya no importa el momento más emocionante. Por eso, yo estoy donde estoy porque no permeo la mediocridad, no permeo la alegría ante la lluvia. Lo voy a decir así, ¿sabe quiénes son los que permean la alegría de las lluvias? Lea la historia de los pueblos prehispánicos. A eso voy. En las pequeñas comunidades se da la alegría por la lluvia. No acá, en el América. No, yo estoy furioso. Yo estoy enojado. Él está contento. ¿Por qué tú estás contento? Estoy feliz, hermano. ¿Por qué estás contento? Porque tú, que criticas los goles... O sea, tú estás contento por mí. Sí, sí, sí. Ok, contento por mí. Y por el show, porque sé... Mira, cómo hemos empezado y apenas van tres minutos. Porque tú, que criticas los goles de penal, necesitaste de un penal para ir a los penales contra el... Nada más para contextualizar. Yo critiqué los goles de Alan Pulido en la competencia contra Quiroga. A ver, con Alberto Franco. ¿Quién tuvo una actuación más vergonzosa ayer, América o Tigres? Primero, salúdenos. Buenos días, alegría. Buenos días, señor Sol. Dí la bienvenida. Hermano, ni un besito, ¿verdad? No, no es ataque. No, 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 es gran show. Es buena televisión. ¿Necesitas que te hiciera ya? No, no estoy todo bien. A ver, ¿quién tuvo una actuación más vergonzosa? Porque para mí las dos son actuaciones vergonzosas. Ayer en la noche, el equipo de la década y el segundo equipo de la década... Ojalá me hubieran puesto a cámara, pero lo voy a repetir al rato igual. Y dale, dale, dale. Pusieron en vergüenza al fútbol mexicano. Estoy de acuerdo. ¿Los dos fueron una vergüenza? ¿Y Chivas contra Dorados? ¿Ese va a ser tu excusa? Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Esa va a ser la excusa? O sea, que América fue un desastre y que Tigres fue un desastre porque Chivas lo ha sido. ¿Esa va a ser su excusa? Es que lo de América a mí sí me parece vergonzoso. Deja que termines. No tienen argumentos y te sacan algo para que te duela. Correcto. A ver, si tengo argumentos. ¿Quién fue más vergonzoso? Para mí es más vergonzoso los dos o el vergonzoso. Sí, los dos son vergonzosos. Pero más lo de América. Sí. Porque fueron hasta los penales. Sí, sí. Tigres, ok, es el arquero, es un milagro, es un desastre. Estaban prácticamente eliminados a escasos segundos del final. Pero que América haya necesitado de acudir hasta los penales es vergonzoso. Y hasta el quinto penal. Ok, estoy de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Héctor, hermano. Lo de Tigres es vergonzoso también. Pero lo de América es más vergonzoso. ¿Para ti cuál es más vergonzoso? Hay que poner varias cosas, a ver, en perspectiva. Primero, se esperaba más del América. Se espera porque hemos hablado que el que trae el récord histórico, el grande de la CONCACAF es el conjunto de la América. Por lo tanto, la caída o el golpe de América iba a ser más doloroso, más complicado. Que haya llegado a los penales me parece más vergonzoso porque de Tigres quizás no se espera tanto en torneos internacionales. O por lo menos yo, desde mi punto de vista, no se espera tanto. Si eliminan a Tigres, lo vamos a criticar acá, pero no pasa nada. Al día siguiente va a haber otra noticia y va a ser un día más y se van a enfocar en la liga, normal. Si eso le pasa a la América, aquí lo vamos a destrozar seguramente. Incluso Tigres perdiendo, lo único que lo salvaba era que América perdiera también. Pero voy a decir, con mucho respeto, Comunicaciones es más equipo que Alianza. Hay que decirlo también y hay que poner las cosas en contra. Entonces, me parece que América se enfrentaba a un equipo más poderoso, pero de América esperaba mucho más. Eso parece una justificación. Con todo respeto, y el Alianza ni Comunicaciones, con todo respeto. Pero estoy comparando. No, 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 ayer una pena. Está por encima de Alianza. O sea, yo me junto con mis amigos y le damos más competencia. Bueno, pero visto lo visto. No, no, no. Vean esto, qué emocionante lo de Nahuel Guzmán, de verdad. Qué imagen, remate de cabeza del portero. Además, remate sólido, perfecto. No, 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 sin marca. Seco, al minuto 94. Es un golazo. Es un golazo. Me gustaría que entendiéramos esto. Ayer lo estaba analizando. Qué golazo, qué remate. Con Jared Borghetti. Es un golazo. ¿Qué hace el arquero siempre en las salidas? Va por la pelota. Sí. El portero está acostumbrado a eso. Sí. El delantero no está tan acostumbrado porque no tiene tanto tiempo practicando eso en partido o entrenamiento. Entonces, el portero ya sabe dónde va a venir la mide, la mide, la mide y la agarra con las manos. Además, el centro fue para él. Lo hace igual. Que fue un momento emotivo, sí. Es una salida de Nahuel hacia la pelota. Es un momento incluso histórico. Sí. ¿Cómo se llamaba? Porque pasará de historia. Pero el giro. Rogelio. Rogelio. Rogelio Zeny. Pero bueno, era goleador, me refiero. Nada más para acabar. Sí. Es todo perfecto. No, no, es un golazo. Por cómo va a ir buscando la pelota y después cómo hace ping. Oye, Nahuel ha sido mejor delantero que otros delanteros. No quiero tocar aquí sensualidades. Tienen la última jornada, tienen los mismos goles que en el Valencia. Sergio Alejandro de Walter. Hazme, por favor, la pregunta del vergonzoso que propusiste hoy. ¿Quién tuvo una actuación más vergonzosa? ¿América o Tigres? América al minuto 80 de la vuelta en el Estadio Azteca estaba perdiendo en su casa y en el marcador global contra el Comunicaciones. Tigres al minuto 20 de la vuelta en su casa iba ganando 3 por 0 al minuto 20. Lo de América. ¿Y en el global cómo iba? En el global iba 4 a 2 en ese momento. 4 a 2 en ese momento. 4 a 2. ¿Y después qué pasó? Y después dos goles de la Alianza y el gol de Nahuel. Errores de Tigres. Errores de Tigres que todos vimos. Errores de Tigres. A lo que quiero llegar es, a mí no me parece correcta la pregunta de qué actuación es más vergonzosa. Porque lo de Tigres, no hay duda que lo de América es vergonzoso. A mí lo de Tigres no me parece vergonzoso. A mí lo de Tigres me parece muy emocionante. ¿A ti te pareció épico? A ver, a ver. Muy emocionante. Es emocionante. Como los penales son emocionantes y dramáticos. Sergio, estaba apelando a lo épico de la manera en la que terminan. Pero no es solo como termina. No te preocupa. No es solo como termina. Tigres tuvo 70% de la posesión del balón. Pero el término... Tuvo 28 disparos. Tigres 28. Y el Alianza tuvo dos disparos a portería. Números similares. Números similares. Me parece muy emocionante. Números similares. Me parece espectacular. Pero a ver, los penales también fueron emocionantes. En el precipicio. Porque había una emoción involucrada si quedaba eliminado la América. Obviamente. Fueron emocionantes. Sí. El término no es emocionante. El término es... Esto de Tigres no fue vergonzoso. No fue vergonzoso. Fue muy emocionante. No. Fue ultra emocionante. Pero una cosa es que sientas... Te lo aceptamos. Que sientas que es un partido televisivo. Déjalo emocionante. Lo de la América es muy vergonzoso. No, no. Te pregunto lo de Tigres. Te pregunto lo de Tigres. Lo de Tigres a mí no me parece vergonzoso. ¿Qué te parece? Porque tuvieron 70% del tiempo de la pelota. ¿A América sabes cuánto tuvo? Dispararon 28 veces. Y el Alianza disparó dos veces a portería. Claro, no te preocupes. No me parece vergonzoso. Me parece que se hizo justicia. ¿Quién tuvo mejor efectividad? Me parece que se hizo justicia. ¿Quién tuvo mejor efectividad? Alianza con sus dos disparos. ¿Sabes qué si es vergonzoso? Que a los 20 minutos de juego lo estás ganando 3 a 0. Claro. Sí. Y que hasta un minuto antes del final estés en la línea para quedar eliminado. Es que esto es Tigres. Esto sí es vergonzoso. No, no, no. De verdad. Déjalo terminar. No confundamos las emociones que genera el resultado final. Sí, totalmente de acuerdo. Con lo vergonzoso que es todo el trayecto para llegar a ese desenlace. ¿Por qué vergonzoso? No, no, no. ¿Por qué vergonzoso lo de Tigres? Porque terminas dominando y terminas llegando tantas veces a portería. ¿Cómo justificas que tuviera...? Por el portero de la Alianza. ¿Viste todas las que sacó? No. ¿Viste barriéndose? A ver, ese no es un argumento. No, sí es. No, porque Calderón Frías tuvo más a tejadas que el portero de la Alianza. No, pero... Ahí te va. No solo los defensas también participaron. Mérame, mérame. Barriéndose con la cabeza. América, 72% tuvo más posesión. Ajá. Que tengas más posesión y tengas tantos disparos. Pero háblame de los disparos. Que tengas más... Voy. Que tengas más posesión y que tengas más disparos y tan pocos goles es vergonzoso la efectividad. ¿Cuántos disparos tuvo Alianza? Dos disparos a portería. ¿Cuántos metió? Eso es efectividad. Metió dos. Y no le sirvió. No le sirvió. No se eliminaron. El poder de Tigres que cuesta 80 millones es vergonzoso. No es ni siquiera tan vergonzoso como la de América. Porque ni siquiera Tigres le alcanza a ganarle a la América en lo vergonzoso. Ahora, no. Porque hasta ahí pierde Tigres. No, no, no. Tigres ganó... No, no, no. Tigres ganó el marcador global. ¿Estamos de acuerdo? Tigres ganó el global 5-4. América lo empató 2-2. Voy a hacer un ejercicio que a ti te gusta mucho. Sí. Hablar del valor de las plantillas. La de Tigres está evaluada en 70 millones. Que lo usó para el Cruz Azul contra el Pormer. Sí. 80 millones. 77 millones. La del rival, 4.9 millones. Y por eso lo arrolló. Eso es vergonzoso. Eso no es vergonzoso. No. Eso le pasó por encima. El marcador global 5-4. Te estoy diciendo. Sergio, vamos a trasladar esto. Si el Real Madrid se enfrenta a la Atalanta y le pasa esta situación, no criticaríamos al Madrid con las figuras que tiene, la plantilla que tiene. ¿Cómo compara Real Madrid con Tigres? Es que no. A ver. Cabezazo de Sergio Ramos en la final de la Champions. El Madrid. La grandeza del Real Madrid. Por eso. La grandeza del Real Madrid. Así son los equipos grandes. No, no, no. Responde una cosa. ¿Cómo quedó el marcador global? ¿Cómo quedó el marcador global? Tigres. ¿Cómo quedó el marcador global? 5-4. ¿Y América? Perfecto. Empatado. 2-2. Explícame una cosa, Sergio Alejandro Dipp. ¿Por qué un equipo de 80 millones contra uno de...? 4.9. 4 solo pudo ganar por un gol de diferencia en el marcador global. Por la defensa y el portero de Alianza. Le pasaron por encima con 27 disparos. Eso no es vergonzoso. No ganas con disparos, ganas con goles. Solo ganaron por uno. Pero ganaron. Con 27 disparos. Respóndeme lo que te pregunto nada. No, no es vergonzoso. No es vergonzoso. ¿Por qué solo ganar por un gol de diferencia cuando la diferencia es de 76 millones? No es vergonzoso. No es vergonzoso. Tigres al menos ganó. El América no pudo ganar en el marcador global. A ver, está bien. Está bien. Pero tu argumento es basarte en el América. No. Lo de Tigres es vergonzoso, pero no es ni siquiera tan vergonzoso. Los dos son vergonzosos. Lo de América. Pero esa es la diferencia de la exigencia. No, no, no. ¿Por qué salvas a Tigres? Porque te parece un partido emocionante. Muy emocionante. Espectacular. Todos estaban así, pegados a la pantalla. Pero eso fue emocionante. También los penales estaban igual. Ah, bueno, sí. Pero el América no pudo ganar en el global Tigres, sí. Está bien. Está bien. Pero tú estás usando al América para escudar a Tigres. Porque es la plática. Ok. Fíjate. ¿Qué acción fue más vergonzosa? América o Tigres. Pero tú te desvías y dices que lo de Tigres no fue vergonzoso. No, fue muy emocionante. A ver, no. Está bien. Lo de Tigres fue vergonzoso. De ahí no lo voy a sacar. No. Es que lo que quiero es que mejore. A lo que hoy es Tigres también. Hermano, tres contra mí no pueden. Dime si no he mejorado. No puedes decirme. Tres contra uno, papá. No pueden. ¿Por qué no pudieron ganar por más goles sobre una defensa que no ha de valer ni un millón de dólares? Porque a Tigres le faltó contundencia. Ah, por fin. ¿Vamos a la autocrítica o no? Ah, no, sí, sí, sí. ¿O no va a haber autocrítica? No, claro. Pero nadie puede negar que fue muy emocionante. Igual que los penales. No te sirve ese argumento porque los penales fueron muy emocionantes. No, los penales no vilarizaron. Nahuel Guzmán viralizó a nivel continental. Ok, perfecto. América fue el número uno ayer trending topic en el momento de deportes. Pues claro, iban perdiendo dos a uno en la eliminatoria en el año 270. Si es una cuestión de vilarización, te tumbo el argumento. Tigres ganó al Guzmán. Fue el dos y el tres, no fue el uno. Por eso. Por eso. Ni en eso ganaron en la vilarización. Por la tragedia del América, hermano. Ok, perfecto. La tragedia. Pero si tu argumento es que hasta vilarizaron como el número uno. Los penales no vilarizaron. No lo fue. Los penales no vilarizaron. No lo fue. Los penales no vilarizaron. América fue lo que vilarizó. Nahuel sí. Cosmetic fue lo que escuchó. Llamaret lo dijo a otro lado de la caja en el plaqueo. Casi un gran saludo. No, no es un gran saludo. Vamos a ver conmigo. En Alegría. Vamos a ver conmigo. Vamos a ver conmigo. Vamos a ver conmigo. Gracias.